El sonido de la marimba y sus palabras en vida, llenaban de esperanza el buen vivir. Amante de la cultura de Masaya y de su natal Monimbó, es Genaro Pabón Contreras, que descansa en paz. Crecí, llegué a los 20 y empecé a amenizar los bailes de las pistas de patronales de San Jerónimo. La comunidad indígena de Monimbó de Masaya, durante dos días realiza la sonra fúnebre de Genaro Pabón Contreras, quien falleció a los 59 años de edad. Se caracterizó por hacer vibrar los corazones a través de los ritmos musicales que evocaban el alma a los dioses indígenas por medio de la melodía de la marimba de arcos, así lo asegura su hijo mayor, José Denis Pabón. La marimba de arcos se sabe y siempre se ha mantenido aquí. Los que lo han perfeccionado, la elaboración y ese arco es lo que lo distingue de las de más marimba, que pueden ser de patita o de mesita, pero aquí es la que más se elabora. Cuadra, lo redondeo, lo chepeo, y ya después le doy la medida que lleva aquí, y ya lo parto en dos, y descalvarle como el carasacano. Para Felipita Cermeño, promotora cultural, el legado del músico queda en sus familiares, en las amistades de todas las personas que alguna vez bailaron al compás de la marimba, pagando una promesa al que cura sin medicinas, patrono popular de los Masayas, San Jerónimo. Donde era llamado, ahí estaba Genaro, un hombre, digamos, que mantuvo la tradición, que mantuvo las piezas tradicionales, que él es un ejemplo, digamos, para las generaciones. El cuerpo sin vida de Genaro Pavón Contreras será sepultado en el cementerio Camposanto de la comunidad indígena de Monibó, el 2 de septiembre, fecha en que Masayas celebra 177 años de ser ciudad, y donde el marimbista en vida recuerda el amor que siente por la cuna del folclor, y la necesidad de mantener la identidad nacional a través de la música, pero sus recuerdos quedan con el son de Genaro, el bejuco y sus palabras. Tenía como 10 años cuando mi papá ya me robó, o la hizo, porque era así, y con el entrenamiento de él, que él tocaba marimba, entonces no había dificultades en buscar un maestro. En Masayas, a través del gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, y la alcaldía de la ciudad de Las Flores, realizan acciones para mantener viva la chispa nacional con las rondallas de marimba y la Escuela Municipal de las Artesanías, donde el destacado marimbista dio a conocer los detalles, cómo se elabora una marimba y cómo hace vibrar los corazones a través de su sonido. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.